Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Anne y esta vez voy a intentar revivir esta parte del canal que son los podcasts O sea, yo durante un poco más de 20 minutos hablando de algo que les puede interesar o no Pero la idea es que se lo pongan de fondo y mientras se desdibujan también hay un speedpaint que hice Pero siento que no hay otra oportunidad de la que pueda hablar Porque por ejemplo en esta fue tipo, oh sorpresa, otro encargo, comisión de un personaje de Dungeons & Dragons Ya luego, si quieren hablo un poco de Dungeons & Dragons, pero es que tampoco soy muy experta en eso No me quiero ir por las ramas, tipo es un dibujo que no tiene mucho más allá de decir, bueno, es un pitufo Y ya entenderán por qué es un pitufo No quería hacer este podcast, no quería narrar esto Pero con lo que pasó hace poco en Twitter, síganme en mis redes sociales para que se enteren, aunque sea un poco, de mis mambos mentales Hace poco me hicieron recordar mi maravillosa peor experiencia viajando Y les invito a pensar, les invito honestamente también a dejar sus malas experiencias viajando a países, a ciudades O sea, acá compartimos el dolor y quizás un poco de catarsis hacemos al final Voy a contar la peor experiencia que yo he tenido al momento de viajar Y fue en Brasil O sea, fue literalmente la primera vez que yo salía fuera del país Yo vivo en Argentina Ay, es que no sé por dónde empezar, porque no lo quiero, no quiero hacer solarlo demasiado dramático Pero es que yo soy dramática, o sea, fuck No, 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 terrible, terrible Es que me da un PTSD cada vez que me acuerdo, o sea, tengo un síndrome postraumático Que, ay, no, 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 terrible Por suerte no voy a dar tantos detalles Porque realmente es como es una experiencia que quiero recordar en la menor cantidad de detalles posibles Pero es que algunas cosas no se van Y digo, bueno, al menos contar un poco de mi sufrimiento Hacer un poco de catarsis y quizás al final poder superarlo Spoiler, no lo haré Pero bueno, la historia comienza con que hace unos años, no fue hace tanto Mi madre, es una zorra, no mentira No puedo censurar, así que bueno, digamos que mi madre después del divorcio Como en 2020 es tan normal Empezó a tener novios, empezó a tener salidas Que eso también me dejó un poco de traumas Pero cosas que tengo que trabajar con mi psicóloga que ya no tengo Y cosas que mi vida privada deberían de tenerse privadas Les recomiendo, si quieren empezar en esto del mundo No dar tantos datos personales Y si los hacen, que sea teniendo responsabilidad de lo que vayan a decir Algo que no se puede usar en su contra Pero bueno, a ver, decir Que la relación que yo le tengo desde mi perspectiva a mi mamá no es la mejor Entonces, cuestión de que en uno de estos tantos novios que llegó a tener Hubo uno que dijo, bueno ¿Qué tal si para llevarme mejor con los hijos de mi novia Llevarlos a un maravilloso viaje en Brasil Que tengo todo preparado Un hotel, hotel pija No, dijo, vamos a ir a un lugar cinco estrellas Pija Mucha pija Cuestión de que el viaje fue tortuoso Porque imagínense, tipo, en una sola camioneta Por suerte tenía aire acondicionado Cosa que no puedo decir actualmente Bueno, eso éramos tres Más la bonita parejita O sea, se me adormecieron Y encima me acuerdo Encima me acuerdo el hecho de que dijeron Preparen algo para no aburrirse durante esas más de 24 horas Sentados en un asqueroso, en una asquerosa parte trasera Encima con un montón de cosas que no cabían más allá de la parte de atrás de la cama Lo que pasó es que como yo tenía toda mi galería O sea, yo como tengo Mis prioridades están en el dibujo Están en la JPG y en los PNGs Literalmente más de la mitad de mi memoria estaba ocupada por dibujos Que ahora piense y digo Boluda, ¿por qué te descargaste esas cosas? O sea, ¿por qué eran cosas súper light? Y yo digo, mira Actualmente con un poco de contenido R18, No Save for Work Bueno, es que también estaba chiquito Pero no sé, como que digo Mira, de haber sido yo en ese momento Yo podría haberme manejado mucho mejor Con, bueno, ese contenido que podría haber descargado de Twitter O haberme descargado algún fanfic O sea, ¿por qué eso pasó? Tengo un video, tengo un video como de comienzo de año En donde hablé de una experiencia parecida Pero no era mala Pero simplemente eso El hecho de ¿Cómo sobrevivir a un lugar donde no había wifi? Porque spoiler El puto hotel, departamento choto ese No tenía wifi Me quería matar Pero, pero, pero No adelantemos cosas Entonces Comienzo de la historia Íbamos en una camioneta Durante muchas horas Viajando en ruta Para ir a Brasil No, no sé si era el río Fija, Brasil Lo siento No, igual creo que no hablo el mismo idioma Pero bueno, lo siento A la gente que le guste Brasil Que le gusten las playas Yo no soy una persona específicamente Playera Y después de ese viaje El lugar que menos Volver sería Brasil ¿Qué quieren que les diga? Entonces Dijeron Wow, vamos a ir a un lugar cinco estrellas Sí Fue un hotel Fue el hotel En donde tipo descansas Una noche Y luego te vas Y te juro que Esa fue la mejor Puta Puta vivencia La mejor aréctota Que voy a tener de ese viaje Porque A ver, pero O sea, era un lugar Literalmente De cuatro estrellas y medias El lugar era súper cómodo Tenían camas muy lindas El baño era hermoso Y tenía internet Y comíamos una pizza muy culiada Pero Una pizza muy grande Voy a decir eso Encima No sé cómo datas Ya que estamos en podcast Porque bueno La realidad de estos podcast Es tipo Contar Tipo yo Yo relajarme Intentar relajarme Aunque sea en este intento Mientras ustedes me ponen de fondo Ya lo repetí Pero eso ¿Cómo será? ¿Cómo será que Ese hotel me fascinó tanto Que el hecho de que Como había cable y tal Pero era de otro De otro país Ya estábamos en la frontera Tenía canales Incluso del HBKA No me acuerdo Pero era un canal Que yo me acuerdo Que en ese momento Porque era muy otaku Digo no Era la NHK La NHK Que transmitían algunos animes Y yo digo No Nos tenemos que quedar acá Todo el día Para que yo pueda agarrar Algún anime Tipo El nivel Pero No agarré un anime Pero sí agarré una serie Bueno esa japonesa En un dorama Bueno dorama Que son coreanos Esas cosas Pero Bueno qué sé yo Una serie Que trataba de Un trío así De pobres diablos Chicos Que eran travestis O sea Eran okamas Era como Amo Amo O sea tipo Literalmente Esa es la única anécdota Linda que tengo de eso Y después Fue todo en declive Tipo Salimos del hotel Seguimos el camino Ay encima la música Bueno Ah si eso es lo que no conté En mi celular Yo lo que tenía Uh no si Yo lo que tenía descargado Para intentar sobrevivir A esas horas de la muerte En la camioneta Eran Bueno las imágenes Fan arts Que tenía en ese momento Que me gustaban mucho Pero el problema De esas cosas Es que tipo Las veces un segundo Decía Ah que bueno Fue ese otro tipo De contenido Entretendría O ¿Cómo se dice esto? Estimularía un poco más La imaginación Pero bueno Estaba chiquita O sea ¿Cuánto tenía eso? Un poco más De 15 16 quizás Pero hasta ahí Entonces tenía imágenes Tenía unas 6 canciones locas Que literalmente Ahora esas 6 canciones Son un trigger De flashbacks De ese viaje Así que Me cago en todo Tipo Había una que era Running in the 90's Y tipo A ver Por suerte Ahora puedo decir Running in the 90's Es una canción Tan emblemática Tan legendaria Que no va a poder Quedar marcada Por esa mala experiencia Y eso lo agradezco mucho Distinto es decir De esas otras 5 canciones Continuando la historia Por fin llegamos A El lugar de residencia Que era un departamento Así Súper Regular Y bueno No tengo mucho Que hicimos cada día Y mejor así Porque imagínense Yo tener que detallar Cada día No 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 Lo que sí Obviamente Me voy a acordar Que nunca se los voy a perdonar Es el hecho de que No había internet O sea Literalmente El tipo dijo Vamos a un lugar Que no tiene internet Y En ese momento Mi hermano y yo Estábamos como que No cunda el pánico Traemos la PS3 Y yo me había descargado Y yo había comprado El Shadow of the Colossus Y era como O sea Voy a poder Seguir con esa Maravillosa historia Porque apenas Iba por el sexto coloso Para el que no lo entiende Simplemente Es un jueguito Con unos jefes Y tipo Solo se concentra en eso Pero bueno Es una experiencia muy buena Y el que no haya jugado Shadow of the Colossus Lo tiene en Remake En HD Hermoso Para Playstation 4 Jueguenlo Es bastante linda La experiencia Si no entienden nada Luego me avisan Pero bueno Eso era importante Teníamos la PC3 Para jugar cosas Incluso también había Un juego de pelea Y tal No habíamos traído computadora Porque diciendo ¿Para qué traer la computadora Si tenemos la Playstation 3? Nos habían dicho Que había tele Pero era una tele Que no tenía HDMI Era una tele Que no tenía Las tres entradas De antes Que eran audio Video Y una más O sea Que trajimos la Play al pedo O sea Que no teníamos forma De entretener Cuestión de que siguieron Pasando los días Yo estaba Mermada No sé si existe Esa palabra Pero bueno Estaba Colmada De aburrimiento Total Porque En eso Que podía hacer yo Con el celular Si es que no Si es que no tenía No tenía internet Ya podías hacer muchas cosas Y lo que yo había llevado Para entretenerme Ya me lo había bajado Sí Ya me lo había bajado En plenitud A lo de En el viaje De la camioneta O sea Me quería morir muy fuerte Para quienes Quieran saberlo Lo que yo llevé Para entretenerme Aparte de los dibujitos Bueno Hijas Y encima digo Ay no Para, para, para Pero bueno Quiero terminar la idea O sea Yo contando anécdotas No sé cómo salen Pero eso Por décima quinta vez Para intentar decirlo Para entretenerme En esa camioneta Fuele terminarme En buenas noches Pum, pum Terminarme Hoy asumí Pum, pum Porque Y bueno Creo que haya sido La mejor idea Tipo los que hayan Leído el manga Sabrán por qué Pero bueno Es como que Es una historia Súper larga De 150 capítulos Pero vale la pena Vale la pena Dependiendo de En qué momento Y cómo quieras Leer esa historia Y fue bastante interesante Y bueno Terminé Hoy asumí Pum, pum Creo que puedo decir Que sí Terminé Buenas noches, pum, pum En Brasil Qué lindo Y bueno Por suerte Bastante por suerte No me pegó No me pegó Un bajón Después de terminar Pum, pum Porque el final Es un El final Al menos Es como que dice Bueno La vida sigue Mínimo eso Porque De poner el final Que el autor Quería poner Era como que Diciendo Bueno Me tiro de este balcón Ya fue Pero bien O sea Es tipo Haber llegado Y al segundo día Diciendo Bien Me quedé Sin contenido Para poder Entretenerme Y ni siquiera Había una Una maldita Lapicera No había Nada En donde Podiese Garabatear No No había No había Llevado No había Llevado Ni siquiera Mi sketchbook Porque Digo No Porque voy a Estar entretenida Con la Playstation 3 Ja 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 Como quisiera Poner el Meme de Tidus Y encima Tampoco tenía Juegos en el Celular Porque en ese Momento No entendía Nada de Emulación Tenía apenas El Pokémon El rojo Y me lo había Desinstalado Y gasté Los pocos Megas Que podíamos Agarrar Del vecino De arriba O sea Como será Que Tipo El sujeto Había comprado Un extensor De wifi Para robárselo Al vecino De arriba O sea Ese es el nivel De De culiades Que tiene Este señor O sea No quiero No quiero Volver A usar Este señor Es un culiado Pero bueno Si queremos Hacer el meme Hagámoslo de nuevo Y pongamos El ex De mi mamá Es un culiado Y aclaración importante Si ponen culiado Así como Lo solemos escribir Youtube Los banea Así que sean creativos Al momento De escribir culiado Tipo Con números Con símbolos Lo que sea Pero eso El ex novio De mi mamá Es un culiado Bien Sigamos Ese es el mensaje Final Muchas gracias Entonces En donde iba Bueno eso Encima Ese extensor No funcionaba Porque Uno Era un extensor Con un VPN Argentino Dos Obviamente El vecino Se quedaba Como Nos van a robar El internet Y nos va a Y nos va a andar Más lento Bueno Si pasen O sea Dios mío O sea Encima Como será El hecho De que como obviamente Había más de Unos cuantos metros De distancia El internet Apenas llegaba Y eso sí Con suerte Te ponías en el balcón O sea Voy a estar mencionando Ese balcón muchas veces Porque ahí pasaron Muchas cosas Como ya les dije Entonces ¿Qué más? Hubo una vez Que estábamos Tan desesperados Por wifi Mi hermano Hermana Y yo Que literalmente Nos pusimos en la puerta Nos pusimos En la puerta Del vecino de arriba Y cada vez Que escuchábamos Venir a alguien Nos íbamos A la puerta De al lado O sea Es como que Me da gracia Porque este podcast Esta grabación No la quería hacer No quería hacer Nada que Me impulsase A contar cosas Que me traen Malos recuerdos Cosas que me traen Odio Pero al mismo tiempo Es la misma cosa Que tiene más Más energía Porque honestamente No tiene energía Pero digo Che Hay que hacer videos Y hay que hacer de algo Y estos speedpays Nos sirven para contar Buenas experiencias Así que ¿Por qué no? Espero estar bien Porque no sé Creo que igual Esto si lo conté Con la psicóloga Pero obviamente Mucho más resumido Que lo que se van a estar Fumando de acá A 20 minutos Pero hey Es el contenido Que ustedes deciden Consumir ¿Qué otras cosas Más puedo contar? O sea Es que igual Estoy contando cosas Que son como Malas experiencias Pero ¿Qué hace Lo que yo lo recuerde Con tanto odio Con tanto asco Con tanto trauma? Porque Llegó un día O sea Es que creo que La idea era Quedarnos dos semanas Y solo duramos una La razón Cosas que Bueno Esas son ya Más personales Pero bueno Voy a contar cosas Que me pasaron a mí Pero bueno Si se quedaron Un poco con la duda Digamos que Las relaciones Con mi mamá Son muy Complicadas Yo le digo O sea Como que A ver La gente La gente Que bueno Eso Tenga padres Divorciados Y estos padres Tenga nuevas relaciones Y obviamente Piensen Que Decís Mi padre Mi madre No merece Estar con esta basura O la está pasando Muy mal O bueno Eso O simplemente Quizás la están pasando Súper bien Pero no están conformes Porque bueno Es una figura Que eres solo para ti Algo que me enseñó Bastante bien La psicóloga Es el hecho De que mira Como tú vives Tu vida Tu padre Tu madre También tiene derecho A vivirla Su vida Como se le cante Y si te molesta Vos sos Su hijo Su hija No No tenés otro rol Más allá de eso Y aunque te duela Admitirlo Vas a tener que aprender A dejar a vivir Como se le cante A ella Si se jode Es cosa suya Si quiere Si quiere tu opinión Ahí puedes intervenir Pero no más allá De una opinión No intervenir Más allá De negarle Formas De vivir Y bueno En ese momento En ese momento No lo tenía Muy asimilado Que digamos Creo que ni siquiera Había empezado El tratamiento Y bueno Era como que Imagínense El hecho De estar chiquita Tipo mentalmente Tener apenas 16 años Y que tipo Tu mamá Esté con una persona Que no le merece Tanto la pena Y obviamente Es la razón De por qué Varias veces Tu propia madre Se largaba a llorar En el baño Aún pensando De que era Una relación sana O sea Cosas Pero ya está Ya es un ex Ya es un ex Por eso Es el ex novio De mi mamá Es un culiador Tipo Estará en el pasado Pero sigue siendo eso Que quieren que les diga La cuestión O sea Es que tipo Les quisiera contar El hecho de que La razón De por qué Nos fuimos Una semana Antes de que Bueno eso Tipo ya Todo apagado Las 14 semanas Muy lindas Pero bueno Eso Duramos una semana ¿Fue por el ex? Fue por el... No, no, no Perdón Perdón gente Pero es que no lo puedo contar Es muy personal Y se desea contar cosas De otras personas Y eso nunca está bien Por más de que yo le tenga Un odio a ese señor Bastante grande No, no, no No, no O sea Tengo que dar Aunque sea un poquito El ejemplo El ex novio de mi madre Es un culiador Lo vamos a dejar ahí Bien, continuamos Continuamos En cuanto a mí Bueno eso Entre idas y venidas De que no había internet Entre que no tenía Playstation Entre que no tenía Computadora Entre que no O sea ¿Cómo será que yo consideré La pequeña posibilidad De... No No, para No, tenía Ah, cuánto tenía Porque fue en 2018 Creo que fue en 2018 Porque este viaje Lo hice Después de que Me llegó la tableta O sea Tipo yo había Comenzado en el digital Me había llegado a la tableta Y... Y tipo Estaba justo pasando El concurso de calatras O sea Es que esto es muy abuso Por el hecho de que Pueden ver Algunos videos Míos De comienzo del canal Y esos speedpaints No los videos Cuando los saqué Pero los speedpaints Son... Son de ese año ¡Oh por dios! Pero bueno No sé Es que eso es lo que pasa Cuando son cosas del pasado Tipo me esfuerzo tanto En no acordarme De nada Que sea en específico Que me olvido de estas cosas Pero bueno Eso Fue cuando comencé El primer concurso de calatras El primero El primero De Lord Weapon Y bueno Era como que era un embole Por el hecho de que digo Bueno Que tengo que hacer Un fanart Para el concurso Porque bueno Es un señor Que lo sigo desde hace mucho No gané nada Y yo igual Pensando que iba a ganar algo Y Y bueno También había hecho uno Antes súper rápido Antes de obviamente eso Estar dos semanas en Brasil Sin posibilidad De poder trabajar O poder participar Eso también me envueló Un poquito Pero ahora tipo Lo recuerdo con cariño Por el hecho de que tipo Vos te pensás que Esta cosa Esta cosa Esta cosa Iba a ganar algo ¿Qué te pensás? Me pensaba Yo pensaba Que era mucho más En ese entonces Pero bueno Lo importante de crecer Es tipo darte cuenta De lo más gólico Que eras antes Creo que esa es la moraleja Que podemos sacar De este video Pero entonces Que digamos Pero desde que me entró Ese bicho Literalmente Me dolía el estómago Muy mal Me dolía mucho el estómago Y como obviamente Estamos en un país En donde el idioma No se dominaba Y no podías hacer Absolutamente nada A mí no me quedó Más remedio Ni siquiera un remedio Pero no me quedó Otra cosa Que quedarme Postrada En un sillón De cuero mugroso Asqueroso Muriéndome de la agonía Porque solo teníamos Ibuprofenos Ni siquiera un ser Tal mísero Porque mi mamá Se los bajaba a todos Me cago Entonces me cago Es que acá viene La mala parte Acá viene Lo que realmente Me da mucha cosa Me da mucha rabia En pensar en este viaje Por el hecho de que Eso De 7 días Literalmente Creo que 5 días Fueron los peores 5 días de agonía Que he podido experimentar Hasta el día de hoy Por el hecho De que me entró Algo en el cuerpo Que hacía Que literalmente Levantarme Fuese La pasarela de Jesucristo O algo por el estilo Porque me dolía Tanto el estómago Que no O sea Lloraba Lloraba del dolor Lloraba de la fiebre Lloraba del dolor De cabeza Y me daban un ibuprofeno De apenas 300 gramos Que no No me No me solucionaba Nada O sea Literalmente Era como Querer salir al balcón Para poder Tratar de agarrar Un poco de internet Para poder Distraerme del dolor Ni siquiera Tipo para entretenerme Distraerme del dolor Y lo peor Y lo peor de todo Era obviamente Que como era un dolor Estomagal No sé Habrá sido algo Del intestino grueso O algo Porque no era Ni poder ir al baño Y también Llorar De no poder O sea Tener mis necesidades Porque me ardí Me ardía ¿Saben lo que es eso? O sea Creo que también había sangre Es que no me acuerdo Pero creo que bastante También involucró sangre En la parte De mis intestinos Y te juro Que desde ese momento O sea Y lo peor de todo Que era en esos Pequeños apices En donde yo podía Conseguir internet Y poder un poco Despejarme de todo Ese dolor De mierda Que tenía Mis hermanos Los muy conchudos Me decían Sacá eso Ni siquiera bajar el volumen Sacá esa cosa Que estás escuchando Porque No nos bancamos A ese señor Que está dando Una crítica Y yo estaba tipo Me estás O sea Yo digo Mira La única forma Que yo tengo Para poder Pasar adelante Esto Mientras ustedes Se van A una playa A literalmente Hacer lo que se haga En una playa Yo tengo que estar Acá postrada Porque no me puedo Ni levantar Porque literalmente Es el dolor Es el dolor O sea Es dolor Y Es dolor Es angustia Es agonía O sea Es que Es que Es que Literalmente Es como que No le deseo Bueno No si Al que me haya tratado Tan mal Le deseo Que en algún momento Sufra algo así Para que se sienta El hecho De que tipo Tener que estar postrado Y que te duela Tanto Todo tu ser Que incluso Tener que hacer Tus necesidades Sea 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 un suplicio Sea La agonía Representada O sea Es que Es que es eso Es que es eso Y encima sin internet Así para que En cada segundo No te puedas distraer Y solo pensar en el dolor Y lo que les digo No había ni siquiera tele Para poder distraerme Porque entre el dolor de cabeza También preferís Que las cosas se hagan En silencio Y no sé Ahora mismo De tenerte a recordar Esa experiencia Yo no la recuerdo Por obviamente El dolor Intestinal Anal Vamos a decir También que Sufrí en ese momento Porque fue muy feo Yo recuerdo Más que Bueno Esa parte super fea Las pocas veces Que me captaba En internet Y poder Distraerme un poco Es por eso Que Los videos De Links Reviewer Ah Encima Encima será muy curioso Por el hecho De que tipo Se acuerdan que les dije Que le dio Shadows de Colossus Bueno Era justo en ese momento Donde se había anunciado El remake De Playstation 4 De Shadows de Colossus Y a Links Le habían dado una copia Y no sé Me entretuve un poco Un poco Cuando él hablaba No sé De cómo pude agarrarlo En Twitch Encima en Twitch Vieron Pero creo que era resubido Y obviamente En la peor calidad posible Es que no había de otra Pero bueno No sé Entre eso Y sus videos Ya en Youtube Que con el historial Cargaban un poco Mejor o peor En eso Podía hacerse un poco Más ameno Ese dolor Que era Era dolor Todo el tiempo Tipo La única forma Que tenía Para que no me doliese Era tratar de dormir Pero es que Ni hasta ahí Y bueno Tengo lindos recuerdos De tipo Él durante Eso Durante 40 minutos A hacerme Hacerme pensar En Undertale O pensar en la crítica O en pensar en algo Que no fuese Bueno Ese dolor Super feo Para que luego Vinesen mis hermanos Y me dijesen Sacas a verbo Pero Los odio Que sepan Que a mis hermanos En ese momento No los pude odiar Mucho más fuerte También Me acuerdo Que en ese momento También salió Un video De Black Mirror De Ridescript Y eso lo vi Una mañana Fresquita En el balcón O sea Son como Esos pequeños Atismos De luz En toda esa calamidad Que me O sea No hacen Que digan Ay qué lindo El viaje a Brasil Pero Tipo Esas pequeñas vivencias Es como Que digo Qué lindo Eso fue lo que nos hizo Querer matarme O querer matar a todos Los que estaban En esa habitación Porque era una sola habitación Y luego Tirarme del balcón Y sobre todo Algo Que me marcó Bastante Y creo que Por eso Tipo todo Mi 2019 Creo que Era el 19 Como que Fue Bastante Especial Por el hecho De que bueno Comenzaba el año Con ese viaje maravilloso Pero creo que Otra de las razones De por qué no me maté Tan fuerte En ese viaje Fue por No solo los videos De Lynx No solo los videos De Daya Sino también Los videos De Bords Que ya es un canal De análisis De videojuegos Que ya está muerto Aunque me duela Admitirlo Está muerto Y Y tiran sus videos Pero bueno Luego la comunidad Estamos acá Para resubirlos Y tal Y había un video En específico Que lo había descargado Y que no importa Cuántas veces No importa Cuántas veces Lo viese Me cagaba De risa Y lo que le digo Tipo Si Lynx Me llegaba a entretener Durante 40 minutos Pero simplemente Entretener Durante 15 minutos Literalmente Yo podía Desconectar No estar en Brasil Y no sé Ser Ser uno Con ese Con el video De Final Fantasy 15 De Bords Encima Cómo será Que en ese momento No había jugado Final Fantasy 15 Tipo No había tocado Ni un Final Fantasy O sea Fue muy surreal Porque aunque no conocí Sin nada De Final Fantasy Tipo Apenas el meme De Cloud Por Sephiroth Por Lynx Me hacía cagar De risa Lo vago Durante 15 minutos Tipo Cada chiste Estaba tan bien hecho Siento yo Y bueno Fue como que digo Esto O sea Esto Es la razón O sea Ese video Fue la razón De por qué De por qué Tipo Lo tengo tan aferrado Lo tengo tan aferrado A ese video Que literalmente Meses después Cuando me sentía mal O sea Literalmente luego Ese era mi mecanismo De defensa Tipo Cada vez que me pasaba Algo mal Porque creo que Después de ese viaje Creo que fue El peor año que tuve Porque fue el año Que me pegó la depresión Pero no depresión Tipo así Depresión Tipo Ah Me siento triste No Literalmente era depresión De no sentir Nada No sentir aspirar a nada Sentir que No había ningún Significado Que yo podía darle En ese año Y fue terrible Por el hecho De que Obviamente Cuando pasas Afortunadamente Ese momento Súper duro Pensas en Que lo desperdiciaste No sé Al menos yo lo veo así Y lo que decía Cuando me pasaba Algo súper feo O bueno Eso quería Desconectar No estar En esa basura En esa mierda De sesgo Que tenía en ese momento Me ponía el video De boards Y cuando me pasó Algo muy feo No Ni siquiera muy feo Simplemente es como que Digo Ah Tengo ganas de volver A verlo Y cuando tenía ganas De volver a verlo Lo habían tirado Lo habían sacado De YouTube Y literalmente Lloré O sea Digo Me han arrebatado Algo Que es tan Es algo tan Absurdamente Especial Para mí Que me sentía Tan impotente De no haberlo Descargado Ni nada Que yo me largué a llorar Diciendo Nunca más Lo voy a poder Volver a ver Porque lo busqué O sea Busqué en foros Busqué en YouTube Si alguien lo había resubido Investigué Qué había pasado Con el sujeto Twitter Incluso Incluso puse Tuviste cuenta De Instagram Y Twitter Con apenas Cinco seguidores Si había alguien Que los tenía En los comentarios Incluso en los otros Incluso en los otros Videos de este señor Que aún no los habían tirado Pregunté Hay alguien que tiene Ese video Que es tan especial Para mí Y bueno Unos meses después Lo pude recuperar Por suerte Pero lo que les digo Ya no es lo mismo Por suerte Ahora puedo ver ese video Y simplemente decir Es un buen video No es Un No es Un video Que me sirve Para afrontar Mis males O sea Por suerte ya no Por suerte ya no Ya no es algo Que diga Dependo de esto Para poder Seguir adelante o no Y No sé a dónde Quiero llegar con este video Porque esa es otra cosa Al momento de plantearme En tener que contarles Esta experiencia Contrar la experiencia De un sujeto más En el mundo del internet Y que No sé Saquen algo No, ni siquiera sacar algo Sino reírse Esa es la idea Y no sé Obviamente depende De la forma en la que lo cuentes Porque si lo cuentas Así de como que Todo mal Todo es una verga Es como que Poca gracia le puede sacar Pero lo que les digo Es que yo aún No estoy en ese momento Y creo que nunca podré Estar en ese momento De poder contar Esa experiencia Con humor Creo que nunca podré Por el hecho de que No es una experiencia linda Al menos no para mí Y es muy feo Porque sé que Brasil Es un lugar Creo que es uno De los lugares Donde más la gente Piensa en irse de vacaciones Y yo ya nunca podré volver Bueno, no No decir eso Porque de nuevo Eso es otra cosa No decir Nunca más volver a hacer esto O nunca más ir a este lugar Porque ya me lo cagó una persona Es como No sé Por ejemplo Cantar Dedicarle una canción A alguien Y que luego Por cosas Tipo esta persona Ya Tipo te haya cagado A la experiencia Pero eso Dejar algo que tanto te gusta O algo que Es algo lindo Sin el contexto Tipo sea Completamente Obnubilado Por esta cosa No creo que sea Como debería acabar Las cosas Y bueno Ya quiero dejar este audio Porque está muy largo Espero que un poco Recortándolo No quede tan largo Así que eso Les invito a Dejar en los comentarios Sus experiencias De verga Si son muy personales No hace falta que lo hagan Simplemente comenten El ex novio de mi mamá Es un culiado Y con eso Ya los entiendo Pero en eso también Que estoy muy interesada En tipo eso Contarme sus experiencias Si tipo Algo que les conté Les pasó algo parecido Realmente espero Que a nadie Le haya pasado algo Como a mi Que fue eso Un Ay como se dice esto No sé Creo que Ahora si hay alguien experto Podría decir que era Una gastroenteritis Pero así Súper horrenda Ay esperen Creo que la sangre Era porque Me estaba bajando No ni idea Bueno no importa Corto el podcast acá Porque sin ella Me voy a cualquier rama El ex novio de mi mamá Es un culiado Recuerdenlo ya por quinta vez Adiós